Música ¿Cómo llega este tema a su vida? Visitamos el Chiche, nos presentó tres canciones de las cuales nos dijo esta es nueva por la que no la tengo organizada totalmente y gracias a Dios lleva nuestra mano Brenda Guadira, Frank y hoy como te digo es una realidad, es que debemos pasar como nivel nacional Yo quisiera volver a sentirte volver a abrazarte pero es que no puedo Quiero decir que las letras vallenatas costumbristas que relaten en el corazón Las letras vallenatas que dicen que narran historias que son bonitas como una melodía entran desde más chiquitico hasta más ¿Usted cree que esa reina guadira es de la vida real? ¿Es un tema de la vida real? Esta historia le pasó, fue un amigo de la mil y el amigo me contó que el amigo le pasó a él entonces ellos mismos son los que tienen que decir si es verdadero y mentir no, 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 pues es usted que es el que es usted que le está plantando y vivirá rey de Guadira está en mi sangre después de lanzar el video de Rey de Guadira se viene dando un furor con esta canción Vayan a reproducir el tema porque de verdad yo la escucho y está incantadora